La de los ojos, toda la vida que es para ti Tú lo quiero para que juegues, para que vendas libre y feliz Cuando tú ganas, ojalá puedas ver el sol Y si aún existe el mar, tan azul como el bebé hoy Y de la luna, sal de un sol y un bien Que hagamos un movimiento y que juegues con él Ojalá que fueras conmigo, las dudas que he vivido yo Con las libertas que guardé pensando en ti, hijo mío Que los gastos sigan donde están, que pudimos siempre bastionar Ojalá que puedas conocer la luz del mundo vivo Que la luna siga siempre ahí, que haya miles de estrellas para ti Ojalá que puedas abrazar la luz de tu desvío Cuando tú ganas, abre los ojos Toda la vida es para ti Todo un planeta, entre tus manos Cuando tú puedes, fuera de mí Cuando tú nazcas, ojalá puedas ver el sol Y si aún existe el mar, tan azul como el bebé hoy Y de la luna, caiga blanca con la vida Cuando tú nazcas, que tú nazcas en paz ¡Gracias! ¡Gracias!